Oye hermano lo que dice Juan Apóstol En su carta que escribiera a sus amados El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano El tal en las tinieblas se ha quedado Oye hermano lo que dice Juan Apóstol En su carta que escribiera a sus amados El que dice que ama a Dios y no a su hermano El tal en las tinieblas se ha quedado Y si tuviera profecía y toda ciencia Y fuera rico y repartiera mis nequezas Si no tengo caridad que es el don amor de Dios Lo demás que yo hiciera es vanidad Es vanidad si no tengo caridad Que es el don amor de Dios Lo demás que yo hiciera es vanidad El amor es sufrido y es benigno Todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta El amor nunca dejará de ser Y para la ciencia y la profecía serán quitada Y si tuviera profecía y toda ciencia Y fuera rico y repartiera mis nequezas Si no tengo caridad que es el don amor de Dios Lo demás que yo hiciera es vanidad Si no tengo caridad que es el don amor de Dios Lo demás que yo hiciera es vanidad Alabando alabando al Señor Jesucristo Mariachi, los hijos del Rey Río, mensajeros de Cristo Y si tuviera profecía y toda ciencia Y fuera rico y repartiera mis nequezas Si no tengo caridad que es el don amor de Dios Lo demás que yo hiciera es vanidad Es vanidad Si no tengo caridad que es el don amor de Dios Y lo demás que yo hiciera es vanidad Es vanidad Es vanidad Es vanidad Es vanidad Gracias por ver el video.